268, 11 de octubre de 1933, jueves. Procuré hacer la hora santa, pero la empecé con gran dificultad. Algún anhelo comenzó a desgarrar mi corazón. Mi mente quedó ofuscada de manera que no lograba entender las formas simples de las plegarias. Y así pasó una hora de oración o más bien de lucha. Decidí orar otra hora, pero los sufrimientos interiores aumentaron. Una gran aridez y un gran disgusto. Decidí orar durante la tercera hora. En esa tercera hora de plegaria que decidí hacer arrodillada sin ningún apoyo, mi cuerpo empezó a reclamar un descanso. Sin embargo, yo no cedí nada. Extendí las manos en forma de cruz y sin pronunciar una palabra, seguí así con un acto de voluntad. Un momento después me quité el anillo del dedo y pedí a Jesús que mirara ese anillo que es el símbolo de nuestra unión eterna y ofrecí al Señor Jesús los sentimientos del día de los votos perpetuos. Un momento después sentí que una ola de amor empezaba a inundar mi corazón. Un repentino recogimiento del espíritu, el silencio de los sentidos, la presencia de Dios penetra al alma. Sé únicamente que estamos Jesús y yo. Lo vi, bajo la misma apariencia que cuando lo vi en el primer momento después de los votos perpetuos, cuando también hacia la hora santa. Jesús se presentó delante de mí inesperadamente, despojado de las vestiduras, cubierto de llagas en todo el cuerpo, con los ojos llenos de sangre y de lágrimas, la cara desfigurada, cubierta de salivazos. De repente el Señor me dijo, la esposa debe asemejarse a su esposo. Entendí estas palabras en profundidad. Aquí no hay lugar para ninguna duda. Mi semejanza a Jesús debe realizarse a través del sufrimiento y la humildad. Mira lo que ha hecho conmigo el amor por las almas humanas, hija mía. En tu corazón encuentro todo lo que me niega el número tan grande de almas. Tu corazón es un descanso para mí. Muchas veces guardo las gracias grandes para el fin de la plegaria. 269. Una vez, mientras hacía una novena al Espíritu Santo por mi confesor, el Señor me contestó, te lo di a conocer antes de que las superioras te enviaran aquí. Como tú te comportarás con el confesor, así yo me comportaré contigo. Si te escondes de Él, aunque se trata de la más pequeña de mis gracias, yo también me esconderé de ti y te quedará sola. Y yo hice según el deseo de Dios y una profunda paz reinó en mi alma. Ahora entiendo cuánto Dios defiende a los confesores y cuánto se pone de parte de ellos. 270. Un consejo del Repso Poco. Sin humildad no podemos agradar a Dios. Ejercítate en el tercer grado de la humildad, es decir, no solamente no recurras a explicaciones y justificaciones cuando te reprochen algo, sino que alégrate de la humillación. Si las cosas de las que me hablas proceden verdaderamente de Dios, entonces prepara tu alma a grandes sufrimientos. Encontrarás desaprobaciones y persecuciones. Te van a mirar como a una histérica, un extravagante, pero Dios no escatimará su gracia. Las verdaderas obras de Dios siempre enfrentan dificultades y se caracterizan por el sufrimiento. Si Dios quiere realizar algo, tarde o temprano, lo realizará, lo realizará a pesar de las dificultades y tú, mientras tanto, ármate de gran paciencia. 271. Cuando el Repso Poco fue a la Tierra Santa, confesaba a la comunidad el Padre Jesuita, Debrowski. Durante una confesión me preguntó si estaba consciente de la vida superior que había en mi alma y que era de un grado sumamente alto. Contesté que estaba consciente de ello y de lo que sucedía en mi interior. A esto el Padre me contestó, no le está permitido, hermana, destruirlo en su alma ni modificar nada por sí misma. No en todas las almas es evidente esta gran felicidad de la vida superior, en usted, hermana, es visible, porque es de un grado altísimo. Tenga cuidado, hermana, de no malgastar estas grandísimas gracias de Dios, grande por su. 272 antes. Sin embargo, este Padre me había expuesto a muchas pruebas. Y cuando le dije que el Señor quería de mí aquellas cosas, se burló de mí y me hizo venir a confesarme a las ocho de la noche. Y cuando fui a las ocho, el hermano estaba cerrando ya la iglesia. Y cuando le dije que informara al Padre que yo había venido y que había sido el Padre que me había dicho venir a esa hora, el buen frailecito fue y advirtió al Padre. El Padre le ordenó decirme que a esa hora los padres no confesaban. Y volví a casa con nada y no me confesé más con Él, pero hice por Él una hora de adoración y ciertas mortificaciones, para impetrarle la luz de Dios para que pudiera entender las almas. Pues, cuando el Repso poco salía y Él lo sustituía, me di. Obligaba a confesarme con Él. Sin embargo, si bien antes no quería reconocerlas, ahora me obliga a una gran fidelidad a estas inspiraciones interiores. A veces Dios permite que sucedan esas cosas, pero sea adorado en todo. Pero es necesaria, sin embargo, una gran gracia para no vacilar. 273 Ejercicios espirituales anuales 10 de enero de 1934 Oh Jesús mío, se acerca nuevamente el momento en que me quedaré contigo a solas. Oh Jesús, te ruego con todo mi corazón, permíteme conocer lo que no te agrada en mí y al mismo tiempo dame a conocer lo que tengo que hacer para agradarte más. No me niegues esta gracia y quédate conmigo. Yo sé que sin ti, oh Señor, mis esfuerzos valen poco. Oh, cuánto me alegro de tu grandeza, oh Señor. Cuanto más te conozco, tanto más ardientemente te deseo y anhelo. 274 Jesús me concedió el conocimiento de mí misma. En esta luz de Dios veo mi defecto principal, es la soberbia, su característica el cerrarme en mí misma, la falta de sencillez en las relaciones con la Madre Superiora. La segunda iluminación, respecto al hablar. A veces hablo demasiado. Para un asunto que podría ser solucionado con dos o tres palabras, yo empleo demasiado tiempo. Mientras tanto Jesús desea que ese tiempo yo lo emplee para pequeñas plegarias con indulgencias por las almas del purgatorio. Y me dice el Señor que cada palabra será pesada el día del juicio. La tercera iluminación, respecto a nuestra regla. Edito poco las ocasiones que llevan a infringir la regla y especialmente en lo que concierne al silencio. Me comportaré como si la regla hubiera sido escrita solamente para mí y no es asunto mío ver cómo se comportan los demás, con tal que yo me comporte como Dios desea. Propósito. Cualquier cosa que Jesús desee de mí y que se refiera a cosas exteriores, ir enseguida a decirlo a las superioras. En el trato con la superiora procuraré ser abierta y sincera como un niño. 275. Jesús ama a las almas escondidas. Una flor escondida es la que más perfume tiene dentro de sí. Buscar un retiro para el corazón de Jesús en mi propio interior. En los momentos difíciles y dolorosos te entono, o creador, un himno de la confianza, porque el abismo de mi confianza hacia ti, hacia tu misericordia, es inconmensurable. 276. Desde el momento en que empecé a amar el sufrimiento, este mismo dejó de ser sufrimiento para mí. El sufrimiento es el alimento continuo de mi alma. 277. No hablaré con cierta persona, porque sé que a Jesús esto no le agrada y ella no saca de eso ningún provecho. 278. A los pies del Señor, o Jesús escondido, amor eterno, vida nuestra, divino insensato que te has olvidado de ti mismo y nos ves solamente a nosotros. Aún antes de crear el cielo y la tierra, nos llevabas en tu corazón. O amor, o abismo de tu humillación, o misterio de felicidad, ¿por qué es tan pequeño el número de los que te conocen? ¿Por qué no encuentras reciprocidad? O amor divino, ¿por qué ocultas tu belleza? O inconcebible e infinito, cuanto más te conozco te comprendo menos, Dios, pero como no alcanzo a comprenderte, comprendo más tu grandeza. No envidio el fuego a los serafines, porque en mi corazón tengo depositado un don mayor. Ellos te admiran en éxtasis, pero tu sangre se une a la mía. El amor es el cielo que nos está dado ya aquí en la tierra. O, ¿por qué te escondes detrás de la fe? El amor rasga el velo. No hay velo delante de los ojos de mi alma, porque tú mismo me has atraído desde la eternidad al seno de un amor misterioso. O indivisible Trinidad, único Dios, a ti honor y gloria por todos los siglos. 279. Dios me dio a conocer en qué consiste el verdadero amor y me concedió la luz como demostrárselo en la práctica. El verdadero amor a Dios consiste en cumplir la voluntad de Dios. Para demostrar a Dios el amor en la práctica, es necesario que todas nuestras acciones, aún las más pequeñas, deriven del amor hacia Dios. Y me dijo el Señor, niña mía, más que nada me agradas a través del sufrimiento. En tus sufrimientos físicos, y también morales, hija mía, no busques compasión de las criaturas. Deseo que la fragancia de tu sufrimiento sea pura, sin ninguna mezcla. Exijo que te distancies no solamente de las criaturas, sino también de ti misma. Hija mía, quiero deleitarme con el amor de tu corazón, amor puro, virginal, intacto, sin ninguna sombra. Hija mía, cuanto más amaras el sufrimiento, tanto más puro será tu amor hacia mí. 280. Jesús me ordena celebrar la fiesta de la divina misericordia el primer domingo después de la Pascua de Resurrección por el recogimiento interior y por mortificación exterior. Durante tres horas llevé un cinturón, orando incesantemente por los pecadores y para obtener misericordia para el mundo entero. Y Jesús me dijo, hoy mi mirada se posa con complacencia sobre esta casa. 281. Siento muy bien que mi misión no terminará con mi muerte, sino que empezará. Oh almas que dudan, les descorreré las cortinas del cielo para convencerlas de la bondad de Dios, para que ya no hirieran más el dulcísimo corazón de Jesús con desconfianza. Dios es amor y misericordia. 282. Una vez el Señor me dijo, mi corazón ha sido conmovido por una gran compasión hacia ti, hija mía queridísima, cuando te he visto hecha pedazos por el gran dolor que sufrías mientras deplorabas tus pecados. Yo veo tu amor tan puro y sincero que te doy la prioridad entre las vírgenes, tú eres el honor y la gloria de mi pasión. Veo cada humillación de tu alma y nada se escapa a mi atención. Elevo a los humildes hasta mi trono, porque así es mi voluntad. 283. Oh Dios único en la Santísima Trinidad, deseo amarte como hasta ahora ninguna alma humana te ha amado, y aunque soy particularmente mísera y pequeñita, no obstante arroje muy profundamente el ancla de mi confianza en el abismo de tu misericordia. Oh Dios y Creador mío, a pesar de mi gran miseria no tengo miedo de nada, sino que espero cantar eternamente el himno de la gloria. Que no dude alma ninguna mientras viva, aunque sea la más miserable, cada una puede ser una gran santa, porque es grande el poder de la gracia de Dios. De nosotros depende solamente no oponernos a la actuación de Dios. 284. Oh Jesús, ojalá pudiera transformarme en una neblina delante de ti para cubrir la tierra con el fin de que tu santa mirada no vea los terribles crímenes. Oh Jesús, cuando miro el mundo y su indiferencia frente a ti, siempre me vienen lágrimas a los ojos, pero cuando miro un alma consagrada que es tibia, entonces mi corazón consangra. 285.1934. Una vez vine a mi celda y estaba tan cansada que antes de comenzar a desvestirme tuve que descansar un momento, y cuando estaba desvestida, una de las hermanas me pidió que le trajera un vaso de agua caliente. A pesar del cansancio, me vestí rápidamente y le traje el agua que deseaba, aunque de la cocina a la celda había un buen trecho de camino y el barro llegaba a los tobillos. Al entrar en mi celda vil. Un copón con el Santísimo Sacramento y oí esta voz. Toma este copón y llévalo al tabernáculo. En un primer momento vacilé, pero me acerqué y cuando toqué el copón, oí estas palabras. Con el mismo amor con que te acercas a mí, acércate a cada una de las hermanas y todo lo que haces a ellas me lo haces a mí. Después de un momento me di cuenta de que estaba sola. 286. Y una vez, cuando se hacía la adoración por nuestra patria, un dolor estrechó mi alma y empecé a orar de modo siguiente, Jesús misericordiosísimo, te pido por la intercesión de tus santos y, especialmente, por la intercesión de tu amadísima madre, que te crió desde la niñez, te ruego bendigas a mi patria. Jesús, no mires nuestros pecados, sino las lágrimas de los niños pequeños, el hambre y el frío que sufren. Jesús, en nombre de estos inocentes, concédeme la gracia que te pido para mi patria. En aquel instante vi al Señor Jesús con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, ¿ves, hija mía, cuánta compasión les tengo, debes saber que son ellos los que sostienen el mundo? 287. Y, oh Jesús mío, cuando observo la vida de las almas, veo que muchas te sirven con cierta desconfianza. Y en ciertos momentos, especialmente cuando hay ocasión para demostrar el amor hacia Dios, justo entonces veo como estas almas huyen del campo de batalla. Entonces me dijo Jesús, ¿tú también, hija mía, quieres comportarte así? Le contesté al Señor, ¿o no, Jesús mío, no me retiraré del campo de batalla, aunque el sudor de la muerte bañe mi frente, no dejaré caer de la mano la espada, hasta que no descanse a los pies de la Santísima Trinidad. Para cualquier cosa que hago, no cuento con mis propias fuerzas, sino con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios el alma puede superar victoriosamente las más grandes dificultades. 288. Y una vez, hablé con Jesús mucho tiempo de nuestras alumnas y animada por su bondad le pregunté si también entre nuestras alumnas tenía almas que eran un consuelo para su corazón. Y el Señor me contestó que las tenía, pero su amor es débil, por eso las confío a tu cuidado especial, ruega por ellas. Oh Dios inmenso, admiro tu bondad. Tú eres el Señor de las huestes celestiales y te humillas de ese modo hacia una miserable criatura. Oh, con qué ardor deseo amarte con cada latido de mi corazón. No me basta toda la superficie de la tierra, el cielo es demasiado pequeño y el espacio celeste es nada. Únicamente tú solo me bastas, Dios eterno. Solo tú puedes llenar la profundidad de mi alma. 289. Los momentos más felices para mí son aquellos cuando me quedo a solas con mi Señor. En aquellos momentos conozco la grandeza de Dios y mi propia miseria. Una vez Jesús me dijo, no te extrañes si a veces sospechan de ti injustamente. Yo por amor a ti, fui el primero en beber este cáliz de sufrimientos injustos. 290. Un día, cuando estaba muy conmovida por la eternidad y sus misterios, mi alma empezó a tener miedo y después de reflexionar un momento más, empezaron a atormentarme varias dudas. Entonces Jesús me dijo, niña mía, no tengas miedo de la casa de tu padre. Deja a los sabios de este mundo las investigaciones inútiles. Yo quiero verte siempre como una niña pequeña. Pregúntale todo con sencillez a tu confesor y yo te contestaré por su boca. 291. En cierta ocasión conocí a una persona que pensaba cometer un pecado grave. Pedí al Señor que me enviara los peores tormentos, para que aquella alma fuera preservada. De repente sentí en la cabeza el atroz dolor de la corona de espinas. Eso duró bastante tiempo, pero aquella persona permaneció en la gracia de Dios. Oh Jesús, qué fácil es santificarse, es necesario solamente un poco de buena voluntad. Si Jesús descubre en el alma ese poquito de buena voluntad, entonces se apresura a entregarse al alma y nada puede detenerlo, ni los errores, ni las caídas, nada en lo absoluto. Jesús tiene prisa por ayudar a esa alma, y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, entonces en muy poco tiempo puede llegar a la máxima santidad a la que una criatura puede llegar aquí en la tierra. Dios es muy generoso y no rehúsa a nadie su gracia. Da más de lo que nosotros le pedimos. La fidelidad en el cumplimiento de las inspiraciones del Espíritu Santo es el camino más corto. 292. Y cuando un alma ama sinceramente a Dios, no debe tener nada en su vida espiritual. Que se someta a la influencia de la gracia y que no ponga límites a la unión con el Señor. 293. Y cuando Jesús me fascinó con su belleza y me atrajó así, entonces di. Lo que no le agradaba en mi alma y decidí eliminarlo a toda costa y con la ayuda de la gracia lo eliminé enseguida. Esta generosidad le agradó al Señor y desde aquel momento Dios empezó a concederme gracias superiores. No hago ningunos razonamientos en la vida interior. No analizo nada por cuáles caminos me lleva el Espíritu Divino. Me basta saber que soy amada y que yo amo. El amor puro me permite conocer a Dios y comprender muchos misterios. El confesor es para mí un oráculo. Su palabra es sacrosanta para mí. Estoy hablando del director espiritual. 294. Y una vez el Señor me dijo, compórtate como un mendigo que cuando recibe una limosna grande no la rehúsa, sino que más bien agradece con más cordialidad, y tú también, si te concedo unas gracias más grandes, no las rehúses diciendo que eres indigna. Yo lo sé, pero tú más bien alégrate y goza, y toma tantos tesoros de mi corazón cuantos puedes llevar, ya que haciendo así me agradas más. Te diré algo más. No tomes estas gracias solamente para ti, sino también para el prójimo, es decir, invita a las almas con las cuales estás en contacto confiar en mi misericordia infinita. O cuanto amo a las almas que se me han confiado totalmente, haré todo por ellas. 295. Y en ese momento Jesús me preguntó, niña mía, ¿cómo van tus ejercicios espirituales? Contesté, Jesús, tú bien sabes cómo me van. Sí, lo sé, pero quiero oírlo tu boca y de tu corazón. Oh mi maestro, cuando tú me guías todo me va con facilidad y te ruego, Señor, no te alejes nunca de mí, y me dijo Jesús. Sí, estaré siempre junto a ti si eres siempre una niña pequeña y no tengas miedo de nada. Como he sido aquí tu principio, así seré también tu fin. No cuentes con ninguna criatura, ni siquiera en la cosa más pequeña, ya que esto no me agrada. Yo quiero estar en tu alma solo. Fortificaré tu alma y te daré luz, y conocerás por la boca de mi sustituto que yo estoy en ti, y la inquietud se desvanecerá como una niebla ante los rayos del sol. 296. Y oh bien supremo, deseo amarte como hasta ahora nadie te ha amado en la tierra. Deseo adorarte con cada momento de mi vida y unir estrechamente mi voluntad a tu santa voluntad. Mi vida no es monótona ni gris, sino variada como un jardín de flores perfumadas, donde no sé qué flor recoger primero, el lirio del sufrimiento o la rosa del amor del prójimo o la violeta de la humildad. No voy a enumerar estos tesoros que cada día tengo en abundancia. Es una gran cosa saber aprovechar el momento presente. 297. Y oh Jesús, luz suprema, haz que yo me conozca y penetra con tu luz mi alma oscura, y llena de ti el abismo de mi alma, ya que solamente tú. 298. Oh Jesús mío, vida, camino y verdad, te ruego, tenme cerca de ti, como la madre estrecha al seno a su niño pequeño, ya que yo no soy solamente una niña incapaz, sino un cúmulo de miseria y de nulidad. 299. Un secreto del alma. Vilna 1934. Una vez, cuando el confesor me mandó preguntar al Señor Jesús por el significado de los rayos que están en esta imagen, contesté que sí, que se lo preguntaría al Señor. Durante la oración oí interiormente estas palabras. Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de la misericordia. 300. Y pide a mi siervo fiel que en aquel día hable al mundo entero de esta gran misericordia mía, que quien se acerque ese día a la fuente de vida, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Más la humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Más oh, cuanto me hiere la desconfianza del alma. Esta alma reconoce que soy santo y justo, y no cree que yo soy la misericordia, no confía en mi bondad. También los demonios admiran mi justicia, pero no creen en mi bondad. Mi corazón se alegra de este título de misericordia. 301. Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia. 302. Y, oh amor eterno, deseo que te conozcan todas las almas que has creado. Desearía hacerme sacerdote, para hablar incesantemente de tu misericordia a las almas pecadoras, hundidas en la desesperación. Desearía ser misionero y llevar la luz de la fe a los países salvajes para darte a conocer a las almas y morir en el martirio, sacrificada por ellas como tú has muerto por mí y por ellas. Oh Jesús, sé perfectamente que puedo ser sacerdote, misionero y predicador. Puedo morir en el martirio anonadándome totalmente y negándome a mí misma por el amor hacia ti, Jesús, y hacia las almas inmortales. Un gran amor sabe transformar las cosas pequeñas en cosas grandes y solamente el amor da valor a nuestras acciones. Y cuanto más puro se hace nuestro amor, tanto menos tendrá por destruir en nosotros el fuego del sufrimiento, y el sufrimiento dejará de serlo para nosotros. Se convertirá en un gozo. Con la gracia de Dios he recibido ahora esta disposición del corazón, de que nunca estoy tan feliz como cuando sufro por Jesús, al que amo con cada latido del corazón.